Estoy aquí para romper estas cadenas que te separan de mis brazos sin razones porque presiento que hay una maldad algo que tiene sabor a un error en vano busco y debo evitar que se me aleje y se pierda tu voz pregunta por ahí quién es el que te ama todos lo saben porque siempre he sido yo tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor para los dos pregunta por ahí quién es el que te ama no es un secreto porque siempre he sido yo una mentira puede estarnos destrozando debemos darle paso a nuestro corazón Dios mío Me descubrieron todo ¿Qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿Te sientes mal? Luis Antonio ¿Sí? Abrazame Abrazame fuerte Fuerte Bienvenida Pásame fuerte a tu casa ¿Y dónde puede estar Estrella? ¿Dónde? Manuel Claro, Manuel Seguro que estás con ese hombre Chica, vine lo más rápido que pude Oye, Virginia Me dejaste loca cuando te vendiste por teléfono Norma Me trajiste todo lo que te pedí Bueno, te traje lo que encontré Pero chica, la verdad es que tú eras bien boba Con tanta ropa que tenías ahí en la casa de los Rossi No te pudiste traer nada No, Norma Yo no podía hacer eso Yo salí de esa casa Y fue Para no seguir atada a una vida que no me pertenece Todo, Norma Todo es prestado Tomar algo de allí es como robarlo Yo no quiero saber nada de lo que le pertenece a Estrella Rossi Al salir de allí Renuncí a ser una intrusa Para convertirme en lo que soy Ay, chica Pero todo eso lo dices así Como si te doliera haber dejado ese mundo absurdo Falso en que vivías Claro que me duele, Norma Y mucho Ya yo me había acostumbrado a tener una familia maravillosa Virginia Todo eso es mentira Mira, toda esa gente es muy complicada Para tener una familia así Es mejor no tener nada, chica Pero yo tenía el amor de... De dos niños encantadores De... De Luis Antonio Rossi Anda, dilo, no te de miedo Eso es algo que también debo borrar de mi mente Luis Antonio no puede ser para mí Mira Y dentro de todo No me has dicho cómo fue que te decidiste salir de esa casa Bueno Bueno Tú sabes, Mario El hermano de... De Luis Antonio Contrató un detective privado ¿Qué, qué? Sí, Norma Accidentalmente yo encontré una de las gavetas de la oficina Fotos de cuando yo vivía en Maracaibo Ay, Dios mío, Firinia Ay, chica, esto es increíble Lía, yo no sé si llegaron al fondo de todo Pero existen pruebas que me delatan También seguían a Manuel Chica, en esa carpeta habían fotos mismas Norma ¿Tú te acuerdas del cumpleaños de Margot? De hace como dos años ¿De Margotita? Ajá Claro que sí ¿Cómo no me voy a acordar? Ajá También habían fotos de ese cumpleaños Ay, Dios mío Chica Mirina, qué miedo Ahora sí lo descubrieron todo ¿Y qué vas a hacer, ah? ¿Ahora? A esperar que sea lo que Dios quiera ¿Y Estrella Rosy? ¿Ella qué dice de todo esto? Mañana a primera hora voy a ir a hablar con ella De nuevo tendré frente a frente a Estrella Rosy Señor Rosy Señor Rosy Señor Rosy Ay, sí, Margot Maestra, estaba dormido ¿Por qué se me dice? Miren el divano anoche ¿La señora Estrella se levantó? No, de verdad, no sé qué decir La noche no la vi reentrar en la casa No sé qué decir Muchas gracias, María Estrella ¿Estrella? Estrella, ¿estás adentro? Nada ¿Dónde puede estar, Estrella? Buenas Buenas Hoy le traje jugo de tomate En vez de jugo de naranja Como me pidió el señor Estrella Gracias Póngala por ahí Que le aproveche ¿Qué visita tan temprana, Virginia? No es una visita de placer Bueno, yo pensaba darte las gracias Por ser tan gentil Solamente vine a decirle personalmente Que ayer me fui definitivamente De la casa de los Rosy Que te fuiste de la casa Pero yo no te dije que No me importa lo que usted me haya dicho El hecho es que ya no estoy allá Y yo le aconsejo que se recupere pronto Para que vaya a ocupar su lugar Al lado de su esposo Tú no puedes haber hecho eso No puedes Tuve que hacerlo Y a ellos lo descubrieron todo ¿Quién lo sabe? Mario y Luis Antonio contrataron a unos detectives Se fueron hasta Maracaibo y averiguaron todo acerca de mi vida Debe volver a la casa Estúpida Tenías que esperar No podías moverte de allí Hasta que yo estuviera en condiciones de regresar No podía más En cualquier momento iban a saber que yo no soy usted Sí, está bien Yo voy a regresar Te voy a dar ese gusto ¿Pero sabes para qué? Para meterte presa Para denunciarte por intrusa Por ocupar mi lugar Y por estafadora Yo no soy una estafadora Ay, entonces ¿Qué nombre le pones a esto? Usted hizo que yo la suplantara, ¿verdad? Sin importarle que yo me entregara a su marido Claro, para seguir disfrutando de su libertad, ¿verdad? Tú no te vas a quedar tan tranquila No Vas a ir a la cárcel Hágalo Hágalo Iremos las dos Porque tan culpable es usted como lo soy yo Sí, yo la suplanté Pero usted fue mi cómplice Las dos estamos metidas en esto por igual Agarraste demasiado vuelo, Virginia Pero yo tengo más distancias recorridas que todo Vuelve a esa casa No puedo Claro que puedes ¡Vuelve! ¡Inventa cualquier mentira! Pero vuelve a esa casa ¡Es imposible! ¡Nada es imposible! ¿Será solamente por esta noche? No, no puedo Ni debo ¡Sí puedes y vas a hacerlo! ¡Que no puedo! ¡Que sí puedo! ¡No ya tienes que poder! ¡No! ¡No ya Tienes que poder! ¡Tienes que poder! ¡Vilgeria! ¡Tienes que poder! ¡Tienes que poder! Es que no puede ser, Mario. Otra mujer en lugar de Estrella. Pero es que es completamente absurdo. Claro, mira, es increíble. ¿Quién iba a suplantar Estrella sin que nos diéramos cuenta? Su doble. ¿Qué? Virginia Rojas. ¿Pero por qué tenía que venir a suplantar Estrella? Y además, ¿por qué Estrella lo iba a permitir? Por favor, Luis Antonio. ¿Conoces bien a Estrella? Es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suerte. No, no, no. Yo no lo puedo creer. Me hubiera dado cuenta. Es mi esposa. Bueno. ¿La habrá leccionado muy bien? O idéntica. Además, ¿tú siempre te quejabas de que evitaba la intimidad? Mario, por favor, no puede ser. Estrella está perdida. Y a lo mejor está pasando por un terrible peligro. Tenemos que encontrarla, llamar a los hospitales, no sé. No, mamá. Huyó. Y está bien escondida. Mario, ese detective que te dijo eso, ¿es de fiar? Por supuesto que es de fiar. Además, la compañía es muy seria. Años de experiencia. De todas maneras, yo me niego a creer en esa hipótesis. No, no. Estrella es Estrella. Y la tal Virginia es Virginia. No nos pueden engañar como si fuéramos unos niños. ¿De qué hagan? Nada. Que aquí a Mario se le ocurre una idea absurda. Imagínate que nos quiere convencer. De que Estrella ha sido suplantada en esta casa por una mujer idéntica a ella. Increíble. Por Dios, mamá. No son ideas. Son hechos. Y tengo la prueba. Además, con todo lo que pasó, está comprobado. ¿O no? Un momento. Yo me entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo que la estrella que está aquí no es Estrella? Son idénticas. Muy parecidas. Se llama Virginia. ¿Y de dónde salió esa Virginia? Bueno, del último viaje que hizo Maracay. ¿No lo recuerdas? Caramba. Con razón estaba tan cambiada. Era como más hipócrita que Ana. Por favor, Ana Julia, no comiences a hablar en contra de Estrella. Estábamos angustiadísimos por su desaparición. Anoche no durmió aquí. Ay, mamá, pero si eso no es raro. ¡Ana Julia! Pero bueno, ¿por qué vamos a dar contafujos? Todos sabemos muy bien qué clase de mujer es Estrella. Y ahora con esto de que tiene otra, de que tiene una doble, pues más a mi favor. Es un demonio. Es el ser más falso que hay en el mundo. Eres una enamorada. Qué estúpida, una enamorada. Una malagradecida. Por favor, cállese. Dese cuenta que esto le haces a mí. Ustedes deben ser hermanas gemelas. Pero son idénticas. Sí, señorita. Lo somos. Procura calmarte. Dormirá el mar. Permiso. Sí, Mauricio. Bueno, si a ti te parece bien, yo alquilo la oficina. Tú eres el que sabes de eso. Ok. Ajá. Sí, por aquí cerca del hotel. Así aprovecho y puedo refrescarme y venirme a dar unas escapaditas por aquí. Ok. Ok. Entonces nos vemos, pues. Chao. Mamita, ¿y por qué se me ha vestido usted, mi amor? Bueno, pues hay que estar pendiente al lado del negocio. Hay que estar pendiente de eso. Sí, mi amor, pero eso no quiere decir que sea más importante que ser felices tú y yo. Mira, Alfredo, óyeme bien. Yo vengo de muy abajo. Y ahora que se me presenta la oportunidad para subir, no la voy a desaprovechar. ¿Ok? Avise para que le lleguen a terapia intensiva. Su estado ha empeorado. Vamos, rápido, por favor. Vamos, vamos. No, mamá. Gracias, yo atiendo. ¿Aló? Ah, ¿qué tal, Gilda? Sí, sí, soy yo. Dígame. Señor Mario, llamó al señor Fierro y desea hablar urgentemente con la señora Estrella. Este... Bueno, hágame un favor, Gilda. Dígale al señor Fierro que Estrella salió de viaje por unos días. Está bien. Ah, y perdone que lo haya molestado. No se preocupe. Gracias. ¿Qué pasa con Fierro? Bueno, quería hablar ahora mismo con Estrella. ¿Tú viste lo que le mandé a decir con Gilda? Que salió de viaje por unos días. Eso nos dará algún tiempo para... Gracias.